Aunque se pueda pensar lo contrario, no estamos en los talleres de ningún aeropuerto. Nos encontramos en el hangar que la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en marcha recientemente en el campus de Fuenlabrada. Este nuevo equipamiento ha supuesto un salto de calidad en las formaciones relacionadas con el mundo de la aviación. Pasamos de ser una universidad que no tenía prácticamente equipos relacionados con ingeniería aeroespacial a estar plenamente equipados prácticamente y no solo por los equipos disponibles sino porque estamos ofertando una formación integral, vertical de todas las disciplinas aeronáuticas o aeroespaciales que existen hoy en día en el ámbito formativo, desde lo universitario hasta la formación recurrente de compañías. Esta infraestructura es fruto de la colaboración entre la universidad y la compañía de formación en aeronáutica Aviation Group. El hangar permite a los alumnos aplicar sobre el terreno lo que ven en las aulas. Es la oportunidad de poder aplicar todos los conocimientos que vemos sobre el papel en clase en el mundo real. No es lo mismo ver un ala en una foto que poder venir aquí, tocarla, ver cómo funcionan los mecanismos, qué tamaños tienen. La superficie del hangar es de 1.500 metros cuadrados y acoge un total de 14 laboratorios. En ellos se trabaja con equipos que van desde aeromotores, simulador de cabina, tren de aterrizaje o rotores y transmisores, entre otros. A pesar de su breve andadura, el hangar dispone de los más completos equipamientos. Todavía estamos comenzando y creciendo, no disponemos del 100% de los equipos necesarios, pero sí tenemos una gran parte de los que son necesarios para esta formación, desde el taller de estructuras, materiales compuestos, hidráulica, neumática, aeronaves de la rotatoria, la fija, etc. Entonces cubrimos un amplio espectro de lo necesario. Unas dotaciones que están a punto de recibir un refuerzo valorado en 3 millones de euros. Yo creo que es una apuesta acertada porque de otra forma seríamos incapaces de dotarnos con estos equipos. Y a muy corto plazo, a corto plazo, hemos firmado o ampliado el convenio para traer unos equipos valorados en 3 millones de euros, que son unos simuladores FTD de aeronaves de 32737, que los ubicaremos en el hangar, y que sirven para dar formación de nuevo, tanto recurrente como a pilotos de compañías aéreas, como a los alumnos en simulación de vuelo de aeronaves. Un importante paso adelante de la Universidad Rey Juan Carlos en su apuesta por la mejora de la formación de sus alumnos en un sector muy competitivo.